Después de esta llamada, para yo hacer el comentario tranquilo, vamos a escuchar esta llamadita. Después del comentario, ustedes hacen la llamada. Voy a tomar esta llamadita. Buenas noches, díganme. Buenas noches, doctor Vargas. Sí, díganme. Oiga, pero este pueblo se lo llevó el diablo con tanta plebe suelta, si no le puede dar la voluntad. Esta vez se ve que no tiene nada, ninguna de las carayas son, y las las desahabes se jastaron, se jastaron. O sea, igual que el mismo dinero, porque mi dinero lo que está haciendo, cojón, pierdo la niñez, o autor de niñez, que no entienden las personas que caen, porque somos unas personas totalmente salvajes, porque no se pueden comparar con el animal, porque los animales le quedan demasiado mal, le da vergüenza. Si soy yo la autoridad, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo voy a decirle que estamos hablando? Porque me digo, mientras más policial, mientras más problemas hacen ustedes para pegar a ese tipo, más cultas y más dinero tienen que pagar, igual casos elevados, así van ahí, que van acá, tienen que ir a pagar todo lo que ustedes están haciendo ahí. Porque todo lo que usted necesita, cuando aquí se hace para otro rey, ¿qué es lo que yo? No, aquí se va a ver lo dicho, pero sí. Porque cuando tienen cultura, salen de la fe, es aratada, sucia. Yo lo vi para el pueblo, porque me dicen que es lo que hay más allá del sucio, que no se baña, rastrean a mujeres, enseñando su cuerpo y deja hacer, y de los sabores, eso es un abuso. Y es un abuso, y es un abuso, y es un abuso que tiene la bala. Hay que sacar un abuso, y es un abuso que no va a ir a pagar, porque eso no va a pagar más fácil, y el trabajo que no va a hacer, y el trabajo que no va a hacer, y el trabajo que no tiene que pagar, y el trabajo que más dinero tiene que pagar, por el escándalo público que se ha formado aquí. Y ese colector de mi vida también. Yo lo creo, que va a hacer a nosotros, todas las que no han seguido, el sucio todo. No es nada, yo necesito a esa señora, se va a morir del corazón. Buenas noches, dígame usted, o fresco. Buenas noches. Ahí diga a la señora con la capeadora, dígame, Elsa, dígame. No, que don Miguel tiene que continuar por el presidente, porque, mira, mira, ¿dónde hacen cosas así? Don Miguel ha dicho a un gobierno, por eso es que la sociedad está como está, por eso es que está la delincuencia, las drogas, la vagabundería, ni esa mujer con esa chapa ahí, a dios, a dios, ¿qué vagabundería? Por eso estamos como estamos. Porque apoyamos la delincuencia y la cosa mala. O sea, por eso se está quemando, se puede ver, el palacio de justicia, ¿no? Pero yo ahorita nunca voy a hacer taxa, aquí nunca, con nadie. Ni siquiera con, ni siquiera con cuando Mario Martínez y esa gente, Mario hizo esa cosa, y Mario, ni siquiera con eso, y quiero no hacer taxa. Un momentito, te contesto ahora. Seguirá va a hacer, cuando, 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 con este vagabundo, este, para hablarle conmigo, ahí, entonces, se va a pegarle conmigo, que está aquí. Muy bien, gracias Elsa, por llamarnos de allá de las guaranas, y por tu criterio. Buenas noches, dígame usted. Sí, un momentito, por favor. Dígame ahora. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. Yo creo que, que en verdad, las autoridades, tienen que ocuparse, yo sé que eso estuvo mal, tienen que dar una defacción, una multa, lo que fuera, pero eso no era para tanto, porque no ha violado ningún niño, ni una niña. Hay gente que está en el viola de niños, y niñas a diario, en la playa, los mismos extranjeros, esos, homosexuales, que tienen de su país, han encontrado 13, 14, 15, 17, 17 años, que también son menores, y aquí la autoridad de los policías, y ya tienen los niños, no hacen nada, entonces, estos países están poniendo la autoridad, no se le hagan aquí, lo que pasa es que quieren hacer, ¿cómo se dice? En la boca, no tenemos leche, 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 a lo barro, a lo menos la señora, que es poco soja, tiene que mantener lo que asociado, porque, ¿cómo es la señora? Si es una señora, que tiene que hacer respeto, habla de su familia, porque nosotros, nosotros, todos somos familias, somos mujeres, y no puede hablar de una mujer, por eso se ve muy feo, yo no creo que tiene que dar una boca, y ya, eso va cayendo, porque su familia nos ha violado, como una vecina, esa es la sobrina de ella, que la puse inocentemente, ¿me entiendes? Cualquiera con el tumor, nadie es perfecto, eso es lo que tiene vertical, lo que tiene la primera piedra, muchas gracias hermano, por tu opinión, me disculpa que te corte, porque tengo más personas aquí, aquí tengo a esta persona, que tiene cinco minutos esperando, buenas noches, dígame usted señor, o señora, buenas noches, ¿qué tal? Sí, dígame, un momentito, te quedas ahí, buenas noches, dígame usted, voy a ponerla en el turno, en que la gente hable, ¿verdad? Porque, si podemos esperar, le voy a pedir por favor, que cuando yo le diga, buenas noches, ustedes no estén pendiendo el televisor, bajen el volumen, y comiencen a hablar, dime hermano o hermana, buenas noches, buenas noches, Pitagra, sí, Pitagra, Pitagra, eso no se puede apoyar, eso es una rastrería, hay que, hay que esperar, que haya una violación, para que la justicia actúe, porque, ya mis hijos están grandes, pero yo tengo dos nietos, que los he criado yo, y no es verdad, que yo le voy a permitir, a nadie, que haga algo similar, y son mis hijos varones, el que tiene moral, que es un ser humano, tiene que tener respeto, muy bien, gracias, muy bien, muy bueno, gracias por su, por su comentario, tan atinado, buenas noches, dígame usted, un momentito, por favor, buenas noches, dígame, ¿Pitagra? Sí, eso es para que tú veas, el estado de salud, ¿qué es lo que está pasando? Bájate un poquito, lo que vende el televisor, hermano, a ver si puede escuchar, dime ahora, hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Chino? Bien, el caso, del artista urbano, don Miguel, yo creo que, ha tomado, la hoja, eh, diría yo, aquí, ha pasado cosas, peores que lo ha querido, que es verdad que son niños, yo no he visto el video, pero según escucho, eh, era con sus sobrinitos, eh, su hijo y todo eso, yo lo que creo que, la fiscal que lo tiene detenido, debe darle, como ejemplo, un castigo, por ejemplo, eh, grabar un tema con niños, con canciones de niños, mandarlo a, eh, a sacar a los niños a pasear un día, a un parque, diversión y brindarle largo, sembrar árboles si quiere, durante un mes, eh, en cualquier portillera de esta, de la parte norte, me voy a entender, porque, aquí, hay cosas que están sucediendo, y han sucedido, que es para no solamente, trancarlo, no, es para aplicarlo, y botarlo, me voy a entender, creo que, así es, chino, gracias por tu opinión, tengo muchísimas llamadas, voy a ver, de qué manera la podemos pasar, buenas noches, bueno, yo me voy a ver, pero, aquí, obviamente, hay un trabajo, que se va a, la tarea está, de, haciendo una, de la ambición, en el color, ahora mismo, se va a, en la tarea, con, como vivió el poder, y parece que aquí, la policía, no se ve para nada, yo no sé, lo que se va a hacer aquí, porque, eso es, hasta ahora, ahí está, no respeto, el toque de queda, no lo que se parezca, al general, no sé, ahora que se va a, chubaca, y de la policía, porque, aquí, esa gente, no se va a, un carajo, y gracias, gracias a usted, ahí está, la policía nacional, en Pimentel, no respetan, el toque de queda, ustedes escucharon la dirección, ya, buenas noches, dígame usted, como esta, buenas noches, dígame usted, buenas noches, dígame usted, dígame usted, dígame usted, dígame usted, dígame usted, dígame usted, mi amor, bájate, bájate un poquito, por ejemplo, el televisor, para poder escucharte bien, yo, mi amigo, mi padre, aquí se merece, una oportunidad, porque una gente, puede cometer, un error, un error, pero, pero puede, haber una oportunidad, para él, y va a tomar una gente, como Miguel, o tanto, ¿de dónde me habla usted, señora? Parece que se le fue, un poquito la señal, paso a la otra llamadita, buenas noches, dígame usted, buenas noches, dígame usted, Sí, buenas noches, ¿de dónde me habla? De, de la derecha, no va a tener hablado, y ahora, sí, eso, no es más, mediático, por parte del ministerio público, porque aquí hay bastante, tanto, relevante, para, para meter, todos los funcionarios, que se robaron, un millón de Odebrecht, y Odebrecht, muchas gracias, por su opinión, y por su llamada, buenas noches, dígame usted, Buenas noches, dígame usted, Buenas noches, dígame, sí, dígame, ¿en qué lugar de Pimentel? Aquí, en la tonina checa, Atención policía, en la tonina checa de Pimentel, el escándalo, la gente haciendo fiesta, no respeta, toque de queda, no respeta a policía, y si Chubacke dijo, que le iban a meter, multa y prisión, están esperándolo, Buenas noches, dígame usted, después que ustedes terminen, yo hablaré, le escucho a todos, con paciencia, su opinión, sobre el caso de Don Miguel, y las imágenes que presentamos, siga escuchando, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que debe, permanecer preso Don Miguel, o debe ser puesto en libertad? Ya ustedes pusieron el tema, Buenas noches, Ricardo, sí, dígame, tú ves eso que pasó ahí, que el asunto se lo hicieron, eso es para que tú veas, ese es un reflejo, de los valores de la sociedad, porque un paciente, sigue apoyando, una civilgüencería, eso no es posible, porque eso que hizo, la sociedad, es reprocharlo, eso va a que tú veas, que los valores, están por el suelo, eso muchachos, no tienen nada en la cabeza, el caballete lo tienen vacío, vacío, no tienen base, no tienen base, no hay nada, porque una gente se apoya, una actitud así, muy bien, gracias por tu llamada, a la gente de las redes, opina, si el domiciero debe permanecer, en la región, se le va a conocer, en un momentito, si fuera tan amable, de bajar el volumen de su televisor, para yo aprovechar su llamada, se lo agradecería, dígame ahora, dama, un momentito, por favor, dígame ahora, buenas noches, buenas noches, si buenas, buenas noches, dime bebé, yo les doy mi opinión, aquí ha pasado cosas peores, y eso simplemente una canción, y fue con un derecho a su mamá, porque si mandan un video, para etiquetárselo a don Miguel, son su papá y su madre, con la etiqueta, en algo, y aquí ha pasado cosas más peores, violaciones, y cosas así, 21 años tengo, con esa vocecita de un ángel, como de 7 o 8 años, pues bien, ahí está la opinión de ella, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, que hay artistas, con letras, de músicas peores, y el video no ha salido, estuvo ahí, tuvo 79 mil visitas, lo pusieron en YouTube un ratito y ni siquiera por la participación de los menores lo prohibieron, más bien porque violentaba algunos códigos de National Geographic, imagínese usted. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágoras. Sí, dígame, dama. Pitágoras, óyeme, la gente no ve televisión, porque en Venezuela presentan niños y niñas compartiendo, ¿cómo te digo?, en concurso de baile, entonces, ¿por qué aquí eso no se puede? Dime, eso no es posible, que lo digan a él por eso, porque yo estoy cansado de ver concursos de niños y niñas en Venezuela, concursando, en baile. Muy bien, gracias, mi hija, por tu opinión. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágoras. Sí, dígame. 20 años, 20 con prófago. Muy bien, debe permanecer en libertad, debe permanecer en prisión o lo pueden dejar en libertad, por lo que el video este, que apenas salió, lo voy a poner en un momentito. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Sí, dígame. Hermano, ¿cómo estás tú? Muy bien. Sí, mira, con relación al caso de don Miguel, en primer lugar, lo cabrón.